La anorexia, la elección voluntaria de no alimentarse, y la bulimia, atracones de comida seguidos de comportamientos para compensar la sobreingesta, son dos trastornos de la conducta alimentaria. Desde la antropología queremos analizar si estas enfermedades representan algo más que una patología individual y mental, y son una patología cultural propia de la modernidad. Para conocer las dimensiones culturales de la anorexia y la bulimia, nos acompaña el profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Julián López García, que ha invitado a una experta que él mismo nos presenta. Un día más ante nuestro programa tenemos el gusto de contar con la presencia de la profesora Mónica Leila Portela. Ella es nutricionista de la Escuela de Nutrición de la Universidad Federal de Bahía, que nos está acompañando en una estancia durante estos días en el Departamento de Antropología de la Antropología de la UNED. Mónica es experta, investiga sobre trastornos en la conducta alimentaria, anorexia y bulimia nerviosa, y vamos a poder charlar, reflexionar con ella sobre uno de los que se están llamando los males de las sociedades contemporáneas. Pero generalmente se ha pensado que estos trastornos en la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia son trastornos más propios de sociedades occidentales y es muy llamativo que en tu trabajo, tu investigación, lo estás haciendo evidentemente en tu tierra, en Bahía, donde la pobreza es más que significativa y por tanto parece contradictorio que en una sociedad con tanta pobreza encontremos gente que rechaza la comida. ¿Cómo estás pensando esa contradicción si es que piensas que existe? Buenos días, buenos días, Julián. Es un placer estar aquí con usted, estar en este programa, venir de Brasil, estar aquí para hacernos esta colaboración entre las universidades. ¿Cuánto a este problema? Sí, creo que sí, porque en Brasil hay pobreza y hay los trastornos alimentarios. La anorexia y bulimia no es poco prevalente en nuestro país. Tenemos varios pacientes en ambulatorio. Muchos no le buscan, no lo buscan. El tratamiento, entonces, en esta situación, porque no buscan, no tenemos una taja tan fidedigna. Entonces, esta contradicción es paradójica, situación que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, en São Paulo, en un centro de tratamiento que se llama Ambulín, hay una cola o lista de espera de 800 personas, muchas personas con la enfermedad, esperando un tratamiento. En Salvador, en la universidad, este ambulatorio, no tenemos esta situación porque creemos que las personas pocas buscan el tratamiento. Pero recibimos personas de ciudades, de estados, de Sergipe, Alagoas, que son otros estados lejos de Bahía. Entonces, la pobreza está junto con este problema tan grave que estas personas pasan a adquirir. Hay una cuestión importante donde yo creo que el diálogo entre antropología y medicina, ciencias de la nutrición, debe ser cada vez mayor porque, si no, el problema no se acaba de entender y no se va a poder resolver, creo yo. Yo creo que el tratamiento de la anorexia y la bulimia solo con criterios médicos está encaminado al fracaso. Sí, sabemos que es una enfermedad, una enfermedad biológica que merece un tratamiento por parte de la medicina, pero los antropólogos pensamos que la anorexia y la bulimia son también enfermedades culturales y que, por tanto, debemos de dialogar y la medicina debe saber qué estamos pensando los antropólogos, de por qué está pasando esto y, desde luego, tiene mucho que ver con formaciones de estereotipos que son globalizados. Es decir, las ideologías en torno al cuerpo, que es un cuerpo bello, que es un cuerpo perfecto, pues están en la base, desde luego, de la génesis de esta enfermedad que, aunque, digamos, no es de los últimos 30 o 40 años, pero tampoco tiene más de un siglo de antigüedad posiblemente. Tú que trabajas habitualmente con médicos también, ¿crees que este diálogo es posible y necesario? Los médicos que están trabajando sobre la base de evidencias empíricas, ¿crees que pueden aceptar nuestra propuesta de síndrome cultural para atajar la enfermedad o ayudar o colaborar en él? Sí, creo que sí. Por eso estoy aquí, buscando aproximaciones para trabajar, entender mejor, comprender mejor esta enfermedad. Hay un servicio en Ribeirón Preto. Este servicio empezó con antropólogo, antropólogo, psiquiatra. Hasta hoy, esta antropóloga está trabajando con este equipo de trastornos alimentarios. Conozco solo esta, este equipo que trabaja con un antropólogo. Pero creo que es necesario hacerme estas aproximaciones, porque para que necesitamos compreender la hambre que existe entre estas personas que tienen anorexia o bulimia nerviosa. Y solo el biológico no lo explica. Solo no. Necesitamos compreender lo que se pasa con estas personas con estas personas en sus sentimientos, sus entendimientos sobre la hambre, la comida, esta obsesión por un cuerpo idealizado. Entonces, creo que es necesario. Necesitamos de esas aproximaciones y ayuda para con mejor comprensión de estas personas que tienen estos trastornos. Sí. Y además, cada vez más ampliando el espectro. Durante mucho tiempo pensamos que era un síndrome ligado a una ideología en torno al cuerpo de mujeres y mujeres adolescentes, pero cada vez más estamos viendo que afecta a más hombres y que está afectando también a niños e incluso a ancianos. Es decir, se está ampliando el espectro tanto de la edad como del género. Desde luego, la tiranía, la tiranía en la que vivimos en torno a un tipo de imagen que se vende como no solamente perfecta y bella, sino además como buena nos está, digamos, afectando a todos. Hace un tiempo, pues yo mismo escribí un texto sobre las anas y las mías, que es como ellas se llaman a sí mismas. Es el acrónimo afectivo de anoréxicas y bulimias. Y intentando buscar la lógica de por qué se inicia el camino al rechazo de la comida o la aceptación, pero el vómito a continuación, busqué en internet un hilo sobre una pregunta, a partir de una pregunta. La pregunta era muy dura, aunque aparentemente era inocua. Esta pregunta era en Yahoo. Se preguntaba ¿en qué puede trabajar una gorda? Y desde luego las respuestas hablan de que la enfermedad nace de una concepción de la gordura que identifica la gordura con el mal, con lo desechable, con lo que no se puede aceptar. Y todos los trabajos que sugerían en la respuesta en donde puede trabajar una gorda eran trabajos de segunda o tercera clase, camionera, gente que está en los almacenes retirando cajas, de ninguna manera trabajos en relación con el público, quizá trabajos intelectuales, pero para estar encerrado en un despacho. Y esto que pretendía ser una respuesta positiva de ayuda se convertía en una losa más que caía sobre esta gente. Por tanto, creo que en eso estamos de acuerdo los que trabajamos desde lo cuantitativo y lo cualitativo sobre la idea del síndrome cultural. Ahora bien, nosotros seguimos pensando, nosotros digo, los antropólogos, que este diálogo no está existiendo. Quizás los nutricionistas tenéis todavía una formación que está en la intersección con nosotros. Pero tú que estás acostumbrada a ver en el hospital muchos enfermos de estas características y has recopilado muchas muchas narrativas, ¿sientes que, digamos, la cura, el tratamiento pasa por lo que estamos llamando las narrativas del paciente junto con, bueno, pues puede haber también un tratamiento químico, pero este tratamiento basado en narrativas que llamamos, ¿crees que se podía generalizar o formar parte del diálogo este con los médicos nuevo? Sí, creo que sí. Creo que si tuviéramos antropólogos en equipo, tal vez algunas situaciones no se ocurrían con estas personas. Tenemos mucha dificultad con las personas que tienen anorexia cuando están muy bajo de su peso porque son resistentes. Creo que una observación, un análisis de cómo esta persona siente, se percibe porque hay una percepción y esto tenemos dificultad para tomar situaciones y si tenemos una visión antropológica, podríamos alcanzar esta parte de percepción que este individuo tiene sobre su problema, que muchas veces no lo reconoce, para muchas, en inicio creen que no tiene nada, que son los médicos, otros que le dije que tiene un problema y que es anorexia, pero no pasa nada, no tiene absolutamente nada, está apenas, solo, haciendo una alimentación saludable para cuidar de su cuerpo, solo. Interesante es que todo empieza con una dieta que es normal. En nuestra sociedad, la dieta para baja de peso es tomada como algo normal, es necesario, pero para algunas personas hay problemas. Y para estas que hay problemas. Entonces, si es natural, es tomada como normal, porque estoy con problemas y estoy haciendo una dieta saludable sin gluten o sin grasas o sin azúcar. No pasa nada, no pasa nada, estoy bien. Entonces, necesitamos, sí, para que podamos comprender y ayudar mejor a estas personas. Sí, porque es verdad, o sea, todo empieza de una situación de normalidad, pero se va quitando cosas, o sea, al principio se va quitando esto, azúcar, grasa, después se va quitando cantidades, se va haciendo todo más pequeño, pero después pasan cosas también increíbles que hemos investigado nosotros también, que es que se quitan días de la semana, por ejemplo, días en los que no se come, o sea, se llegan a ciertos acuerdos y los relatos que hemos recopilado nosotros de anoréxicas y anoréxicos, por ejemplo, para muchos de ellos el domingo deja de existir, el día domingo. No existe porque es un día peligroso, es el día que se come en familia, se come junto, entonces ahí casi que no pueden escapar, entonces buscan estrategias para que el domingo no existan, por ejemplo, ponerse enfermo. Es muy significativo la cantidad de anorésicos y bulímicos, anorésicas y bulímicas que se ponen enfermos los domingos o que inventan exámenes o que inventan otro tipo de cosas. Entonces esto es interesante cómo se va poco a poco quitando cantidad, cualidad, días, quitando la cena, por ejemplo. Sí, hoy existe un tratamiento para pérdida de peso, ayuno intermitente, no sé cómo se llama aquí, es otro que si estoy de ayuno, estoy bien, estoy haciendo ayuno intermitente, Sí, van quitando porque es necesario comer sola, comer sola, comer sola, porque estar junto con la familia es muy duro, porque los padres, los hermanos, siempre están hablando, comer, 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 entonces quieres siempre estar sola, se pica o corta, Sí, es muy pequeño, los trocitos, la comida, muy lentamente, se come, entonces esto en la mesa es muy difícil para estas personas, Entonces se quitan, suprimen las comidas familiares, la sociabilidad, van a dormir en el horario de la comida, de la cena, están dormiendo, haciendo otras cosas como los exámenes, Hay muchas estrategias que van haciendo durante el proceso, varias estrategias que van ocurriendo, sí, porque necesita no comer, Que es lo mismo que no comer, para ella creo que es comer nada, puede ser, sí, comer nada, es comer para estas personas, sí, Y por otra parte, por otra parte, hay aquellas como bulimia o anorexia del tipo compulsivo, purgativo, que come y después autoinduce una purgación como vómitos o otros, que es para se sentir vacío, Entonces, más una vez, necesitamos de la antropología para entender, comprender este vacío, llena para estar vacía, Entonces, se llena de comida para después sentirse vacía, limpia, limpia, y la angustia que quiere quitar de su corazón, de su mente, mente. Sí, nosotros encontramos en estas narrativas que ellas hablan de un país mítico, un país imaginario, que se llama el país de nunca comer, Que es donde ellas dicen que tendrán que habitar, y dicen, como tú comentabas, que no sienten hambre, que es lo contradictorio, digamos, para la lógica, No sienten, mi estómago ruge, cuando decimos, aquí en España se usa una expresión, que el estómago ruge de hambre. Sí, en Brasil también. Pero ellas dicen, ese ruido no es que esté pidiendo comida al estómago, sino que está aplaudiendo, como diciendo, lo estás haciendo muy bien. Me imagino que en tanto tiempo de tratar en el hospital con anoresias y bulimicas, habrás tenido casos de éxito que parezcan difíciles, y que son también evidencias de la esperanza. Digamos, para terminar, tienes, para, digamos, terminar con un mensaje, digamos, de esperanza de que ese diálogo funciona, ¿algún caso que recuerdes que, aun siendo muy difícil, haya sido exitoso? Sí, hay, principalmente cuando llegan muy temprano, con 12, 13 años, 10 años de edad. Entonces, llegan muy resistentes, pero con el tiempo de tratamiento se van desapareciendo los síntomas. Sí, sí, me lembro de una chica de 13, 14 años, que, de interior, de un pueblo, de una ciudad pequeña, de Bahía, que tiene una hermana que tiene deficiencia, y es ella y su hermana, su padre, su mamá. Llegó con su tía para hacer el diagnóstico, si entendía o no, y fue confirmada la anorexia. Muy resistente, tuve que ser internada en el hospital porque estaba con su peso muy bajo, y corría riesgo de su vida. Hoy está muy bien. Los pensamientos, que son las últimas cosas, ya no hay más. Ella está de alta. Esta es una chica que estamos muy contentos con su resultado. Y una última cuestión para también advertir, digamos, de cómo se amplía el espectro del problema. Me está diciendo que tenéis un proyecto ahora con niños. Digamos que no tienen el síndrome todavía, pero que ya están apuntando lo que puede ser el problema. Esto, ¿cómo lo estáis viendo y tratando? La presencia de niños muy pequeños que pueden tener estos principios de trastorno de la conducta alimentaria. Niños de 6, 7 u 8 años. Con anorexia u otro tipo de trastorno. Otro tipo de trastorno. Otros 6 años tenemos pacientes, niños con trastornos restrictivos evitativos de la ingesta alimentaria. Es una otra categoría de trastorno, tipo de trastorno. Intentamos trabajar con estos niños de forma, con juegos, haciendo comida con ellos. Trabajando con sus padres para que sus padres tengan un soporte. Entendan este proceso, cómo trabajar con su hijo en casa, hacer las actividades en casa con sus hijos. Tenemos buenos resultados, resultados exitosos con estos niños. Porque son niños que están reduciendo el espectro de comidas que eligen para comer. Sí, selecciono 4 o 5 o 6 cosas. Los prefieren comidas con dulce, con grasas. Entonces son las comidas que prefieren más. Entonces hacemos actividades con frutas, con vegetales, con carnes que tienen dificultad también con la textura de las carnes. Entonces hacemos actividades con otras comidas para acercarnos a estas crianças, de aproximarse inicialmente con juegos. Después pasamos para las frutas, para tocar, para sentir. Y después sí, vamos para una cocina, para cocinamos con él y comemos con él. Y su madre o su padre con la familia. Hacemos una refección, una comida con ellos. Estos trastornos no necesariamente implican que los que desde niños están restringiendo su espectro alimentario van encaminados a padecer anorexia o bulimia o no tienen nada. No, 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 no hay un problema con su cuerpo, su cuerpo, sí, con la textura o no, no, la comida no evita la comida porque no le gusta la comida. Muchas veces su peso está muy baja, necesitan suplementación, entonces son niños con características diferentes de anorexia nerviosa. Pero hay algunos estudios recientes que parece que niños con estos problemas pueden tener, pueden, pero no. No, por qué, por causa de la rechazo de la comida. Pero no hay nada aún tan consistente porque 2013 para hoy que tenemos algunos estudios, ¿no? 2013 para acá. No tenemos mucho tiempo para estudios consistentes. Muy bien, pues Mónica, Leila, muchísimas gracias por esta charla tan interesante que hemos tenido. Muy agradecidos de su presencia y muy agradecidos de tenerla en la radio, en nuestra radio, un día más. Buenos días. Yo agradezco por el convite. Mucho placer estar aquí con vosotros. Gracias. 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 Gracias.